hey qué tal gente youtube bienvenidos al canal espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo les habla alex y les doy la bienvenida a este vídeo en donde estaremos hablando de un tier list sobre los pokemon que participan mayormente en las batallas con ranking vamos a ver pues algunos pokemon que son bastante comunes de que se utilizan en este tipo de batallas para poder llegar a clasificar en un puesto de great ball un trabajo incluso la master ball estos son los pokemon más utilizados yo me encontraba investigando pues me encontraba leyendo un poco pues cuáles son los pokemon estaba buscando y me encontré con esta página que nos dice cuáles son los tiers de los pokemon más utilizados yo les voy a dejar la descripción en les voy a dejar más bien les voy a dejar la liga en la descripción para que puedan entrar ustedes mismos pero quisiera platicarles esto está pues bastante entretenido está en inglés pero aquí lo vamos a platicar vamos a ver las razones por las cuales son más utilizados entonces estamos hablando de un tier list en donde son batallas rankeadas como ya dije en este tipo de batallas que generalmente si han visto mi canal pues no acostumbro a hacerlas porque no no estoy muy acostumbrado a batallas de 3 contra 3 sino de 6 contra 6 pero pero bueno me gusta este formato también y por ejemplo estos pokemon que vemos aquí en esta parte en el tier número 1 son los más utilizados y dentro de éste se encuentran mimikyu dragapod tyranitar y escadril estos son los pokemon que más se utilizan en cuanto a este tipo de batallas rankeadas en donde tú vas eligiendo 3 contra 3 obviamente tienes tu equipo de 6 pero solamente eliges 3 para la batalla y por lo general en la gran gran mayoría de los equipos están mimikyu dragapod tyranitar y escadril eso en el en el tier número 1 que son los más utilizados después de ahí viene galados hitrotum corby night togekiss y hydragon también se encuentran pero ya un poquito más abajo pero también viene siendo bastante utilizados y luego ya en el tier número 3 si tenemos un poco más de de pokemon no los voy a voy a ver tampoco a todos porque si son bastantitos obviamente en el tier número 3 tenemos a grimsdall galarian darmanitar tenemos a duraludon cloister toxapex a snorlax a durand wash rotom ferrotron silvion hippodon ripetor con keldor quagsire cinderace y rotom moho estos son los pokemon más más utilizados pero lo que me interesa a mí ver es la razón por la cual son las más utilizados no simplemente me digas sabes que estos son los más utilizados bye ahí pélatela tú pues obviamente no vamos a ver por qué son los más utilizados qué características tienen que hacen que sean los más utilizados y si nos conviene a nosotros también usarlos pues por qué no también estarlos utilizando si es que son bastante bueno entonces vamos aquí abajo en donde nos van a dar una explicación por ejemplo primero con mi mickey normalmente se usa con una naturaleza de jolly que es la de alegre se usa con todo en el ataque todo en la velocidad un poquito también en la en la vida por lo general le dan estos movimientos estos movimientos y este objeto que es el iphone pero aquí viene explicado la razón por la cual pues es elegido como el número uno dice aquí que en la gran mayoría el 99 por ciento de los equipos tiene a mi mickey 99 por ciento pues ponen aquí una nota un poco más un poco menos teniendo pues una exageración pero a lo que se refieren es que en la gran mayoría se encuentra siempre en mi mickey y aquí abajo nos explican que es gracias a la habilidad la habilidad del el del disfraz lo que hace que pueda tomar un ataque y pues bueno solamente te va a quitar un 10 por ciento cuando es que te quita ese ese disfraz pero eso te va a permitir resistir el ataque y poder hacer el danza es para que sea el sortens sin ningún tipo de fallo esto te va a bustear el ataque entonces vas a poder llegar a atacar pokemon como por ejemplo o ataques como por ejemplo el shadow sneak te van a dar la prioridad entonces eso es también bastante bueno si llegas a hacer dynamax pues mi mickey se va a volver bastante poderoso dice aquí que pues es bastante competitivo generalmente está dentro de esto entonces por esa razón mi mickey llega a ser bastante útil en la gran mayoría de los equipos se se encuentra y por eso está en el tier número uno después viene dragapult aquí igual pues nos van a explicar un poco del por qué está dentro de este tier normalmente se usa con una naturaleza de naive a cambio por ejemplo de cuando juegas seis contra seis o lo tienes joy lee o lo tienes timid pero aquí lo usan con una naturaleza naive y tiene bastante sentido porque le puedes poner un set mixto como el dragon darts que es un ataque físico phantom force que es ataque físico el fire blast que ese ya es ataque especial o le puedes poner también el flamethrower y el steel wing más que nada por la cuestión de los tipo hada si tú usas este movimiento pues bueno vas a bajar bastante vida entonces eso también puede llegar a ser bastante bueno nos comentan aquí que la razón por la cual es que este pokemon tiene 600 de poder base entonces por eso está en el tier número uno por eso está siendo bastante utilizado de igual forma nos comentan que tiene una variabilidad de movimientos como los que ya mencioné pero también se le puede colocar el thunderbolt el shadow bolt también el willow is para quemar al rival y eso hace que pues no sea muy predecible esto hace que dragapult tenga buenas fortalezas que no sea predecible no sabe si te va a atacar por el lado físico por el lado especial si te va a hacer un thunderbolt si te va a hacer un fire blast y te va a hacer un ataque de fantasma dragón que se yo tiene muchas variantes y por eso dragapult también es bastante bueno normalmente se usa con focus ash nos dicen aquí con choice card con choice van y con weakness policy para bustear nos el ataque o el ataque especial o incluso pues bueno ambos en realidad bustear nos esto en caso de estar resistiendo alguno de los golpes entonces dragapult también está en el tier número uno que se usa bastante luego nos dicen a tyranitar que también yo que he jugado poco he visto mucho a tyranitar y es un pokemon que me ha causado bastantes problemas porque bueno nos dice normalmente se usa adamant le agregan todo en la vida y en el ataque principalmente le ponen el weakness policy que de hecho así es como lo he visto yo también entonces esto hace que le suba el ataque y le ponen generalmente el stone ash iron tail fire points y el super power lo que hace es nos dicen de igual forma que dragapult tyranitar tiene también pues unos 600 de poder base entonces eso hace que sea bastante fuerte y combinado con el weakness policy pues nos conviene nos comentan que puede llegar a bustearse bastante de igual forma pues bueno puede llegar a resistir en la en la manera en la que pues cuando se hace dynamax siempre y cuando obviamente no sea un ataque de tipo luchador tyranitar puede aguantar bastantes golpes de igual forma la arena hace que se guste la defensa especial porque para los que no sepan los pokemon de tipo roca que estén dentro del clima de la tormenta de arena pues ven su defensa especial busteada entonces nos dice que incluso con un oponente que tiene la ventaja tyranitar puede llegar a sobresalir entonces pues bueno no hay que no hay que tener miedo o este pues abusar a este tarán y tar tarán y tar puede llegar a ser mucho no hay que pues menospreciarlo porque tyranitar si tú crees que le puedes vencer créeme que tal vez si lo hagas pero vas a batallar hay que llevar ciertos pokemon en específico para poder tumbar a tyranitar el último de los que están en el tier número uno es escadrill también es bastante utilizado la razón por la cual lo usan es bueno primero con una naturaleza de joli que es la de alegre lo usan máxima velocidad le ponen todo en el ataque todo en la velocidad le dan 4 en la vida objetos que puede llegar a tener es el focus ash que yo lo he visto así en las outbest choice scarf choice van o incluso life form entonces tiene mucha variedad de objetos también yo lo he visto personalmente más con focus ash o con las outbest un poco con choice car los otros dos no tanto pero yo lo he visto más con estos tres primeros movimientos que le ponen es el air quick iron head rock tom para bajar también la velocidad el orn drill también se lo ponen entonces igual que el fissure entonces estos dos movimientos se tumban de un solo hit obviamente tiene una precisión pequeña pero si logran atinarte te lo van a tumbar y también por eso es peligroso por último le ponen el stealth rock creo que él está lo que no se lo ponen tanto pero bueno pues si si se logra a ver y nos dicen que escudril es conocido también como un buen counter de mimikyu y también de rotom de rotom gracias a la habilidad de mode breaker obviamente aquí de hecho aquí aquí nos lo comentan entonces puede atravesar a través del disfraz de mimikyu también gracias a la habilidad mode breaker y de la levitación de rotom entonces a ambos se los puede llegar a cargar y por eso escudril es bastante bueno tiene una base de velocidad de 88 entonces es un poco más rápido que rotom entonces eso hace que sea seguro que escudril sea lo más hay que asegurarnos que el escudril sea lo más rápido posible por eso le dan la naturaleza de yoli y con 252 en la velocidad y con el rock tom pues puedes llegar a bajar la velocidad de tus rivales para que tus compañeros que vengan posteriormente tú puedes llegar a sobre para sobrepasarlos bajándoles una vez la velocidad nos dicen aquí que con el on reel pues bueno tú puedes llegar a derrotar adversarios que normalmente no serías capaz de derrotar o que por no ser pokemon que quizás no puedas llegar a tumbar pokemon que sean estado pokemon que sean molestos ya sea con el on reel o con el fisura tú puedes llegar a tumbarlos entonces eso es bastante bueno si te topas con una muralla que definitivamente no puedes tumbar le aplicas un on reel un fisura si tienes la suerte de golpearlo lo vas a tumbar y adiós a todos tus problemas ese es el tier número 1 ahora pasemos al tier número 2 que también lo vamos a tocar rápidamente y en el tier número 2 de los más utilizados en el ranking está ganados ganados con una naturaleza de yoli también pues todo en el ataque y toda la velocidad tiene una habilidad que es la de moxie por lo general ganados también se aprende la de intimidación o también tiene la habilidad de intimidación pero la gran mayoría y que yo también lo he visto es con moxie le ponen el hombre y en caso de que te lo quieran paralizar en caso que te lo quieran quemar también para bajar de el ataque y lo que le ponen generalmente es el waterfall el bones el power whip y el dragón dance y nos dicen aquí ganados está de vuelta para espada y escudo con la habilidad de moxie y su forma dynamax con el movimiento max a stream que gracias a eso le ponen el bones ganados va a tener un potencial pues equivalente al dragón dance en el primer turno en caso obviamente de tumbarlo porque recordemos el bones lo que va a hacer es va a subirte la velocidad cuando lo usamos en forma dynamax que sería este max a stream si lo tumbamos se activa moxie y eso nos sube el ataque entonces en un solo turno nos subimos la velocidad y nos subimos el ataque y ya ganamos un buen boost entonces cada dos nos dicen pues es conocido para subir al equipo del rival el solito el si solito puede llegar a subirtear al equipo del rival pues tiene un ataque impresionante obviamente hay que tener cuidado con los ataques de tipo eléctrico pero tiene nos dicen una base de 100 de defensa especial entonces también puede llegar a aguantar por esa parte obviamente siempre y cuando no sea un eléctrico porque es súper eficaz por cuatro pero la razón principal es que puede llegar a tenerlo si nos encontramos con algún pokemon de tipo planta pues hacerle power whip y con eso lo podemos llegar a tumbar grados también es bastante utilizado y también me me agrada yo lo he visto de hecho tengo un sweep con gala 2 no de 3 contra 3 sino de 6 contra 6 y gala 2 totalmente se llevó la partida después tenemos a rotom tenemos a rotom que normalmente se usa timid con choice scarves o choice specs es más común el choice scarves pero generalmente le dan el overheat el discharge bolt switch trick o incluso el dark poles la razón por la cual roto me está aquí nos dicen es que tiene una buena combinación de tipo fuego y eléctrico entonces lo hace eficaz contra una variedad de amenazas y cuando tiene su forma dynamax puede hacer el max flair lo cual hace bastante daño va a colocar pues también en el sol y eso va a hacer que sus demás movimientos de tipo juego también pues se vengan busteados gracias a ese sol nos comenta tiene un número limitado de movimientos de tipo fuego este pero pues también puede llegar a servir con ese hecho y scarves podemos llegar a ser más rápidos que por ejemplo x cadril en caso obviamente que el x cadril no sea choice cars entonces eso puede llegar a ayudar también bastante a rotom que es el rotom hit el que más se utiliza antes se usaba más rotom wash pero rotom kit ahora se está utilizando bastante y yo creo que también es a causa de que está corvinite corvinite pues es un pokémon que también está en el tier número 2 generalmente se usa impish que le sube la defensa con la habilidad mirror armor es como se usa en este tipo de competitivo le dan el rocky helmet para que te hagas daño en caso que te estén atacando por el lado físico y le ponen por lo general roost iron head town y drill peg nos comentan aquí que esos son los movimientos que le dan y dice que corvinite tiene muy buena vida y muy buena defensa entonces es bueno para estar tomando ataques físicos puede recibir ataques físicos sin ningún problema tiene una buena combinación de eficacia hacia movimientos de tipo volador y acero que es el tipo de él y eso este pues bueno solamente tiene dos debilidades prácticamente el fuego y la electricidad era lo que les decía rotom hit entonces nos dicen que con la habilidad de mirror armor puede ignorar las caídas de defensa por ejemplo causadas por movimientos como el max fantasma entonces obviamente aplica por cualquier otro tipo de movimiento pero puede llegar a ignorar las cosas así en lo que los rivales pues sean los que tengan esas caídas de los stats y nos dice que el tipo acero lo hace inmunerable al toxic y lo hace un buen tanque para el equipo entonces corvinite también es bastante utilizado vamos a ver aquí arriba a volver a ver quién nos falta nos falta togekiss y hydragon vamos a darle clic de hecho sobre aquí ahí está vamos a ver togekiss es bastante utilizado y bastante molesto estoy seguro que ustedes se han topado con un togekiss generalmente aquí está así no lo estaba viendo se los juro se tiene el weakness policy todavía no lo veía pero yo ya sabía en mi mente que normalmente tiene weakness policy porque siempre lo veo de esta forma y no sólo en tres contra tres también en uno contra uno también en bgc lo he visto con weakness policy togekiss está sobresaliendo tanto últimamente que es bastante molesto togekiss normalmente tiene el air slash el fire blast el dazzling gleam y al nasty plot entonces nos dicen que bueno primero la habilidad que tiene togekiss puede hacerte retroceder con un 60% gracias a esa habilidad y el air slash entonces el air slash recordemos que tiene una probabilidad de retroceso de 30 por ciento pero pero al tener la habilidad de seren grace lo que hace es que duplica el efecto secundario y y también pues bueno va a hacer que se tenga un 60 por ciento de probabilidad es decir que en la mayoría de los turnos tu rival se va a retroceder y nos dicen de igual forma pues bueno es un pokemon generalmente fácil de usar porque tiene balanceados los stats entonces puede llegar a aguantar bastante bien nos dicen que cuando tiene su forma dynamax puedes usar el max air stream para bustear la velocidad al igual que grados por ejemplo y eso hace que sea más fácil el hecho de sobrepasar la velocidad y que ya después de teniendo una buena velocidad puedas causar el hecho de hacer retroceder al rival obviamente si se detecta si se te activa el weakness policy todavía mejor porque te vas a gustear si haces el nasty plot todavía mucho mejor para tener un muy buen ataque especial y pues bueno la combinación con fire blast para un algún ataque o algún pokemon de tipo acero le va a ayudar bastante el dazzling glim en caso de que tengas que utilizarlo con algún movimiento o algún pokemon de tipo dragón por ejemplo te va a ayudar bastante entonces togekiss también es un pokemon muy muy utilizado como ya dije no sólo en batallas rankeadas sino seis contra seis en dobles y demás entonces togekiss es bastante utilizado por último hydragon es uno de los pokemon que también se usan bastantes en estas batallas rankeadas por lo general le dan timid choice specs o choice scarf le dan todo en el ataque especial y en la velocidad y generalmente le ponen draco meteor fire blast hydro pump y dark poles son movimientos bastante bastante fuertes el draco meteor pues es esta tiene una base de poder si no mal recuerdo de 120 o algo parecido pero es bastante 130 140 no me acuerdo pero es algo por el estilo es totalmente brutal obviamente te va a bajar el ataque especial pero hay veces que con un solo hit tú puedes llegar a tumbar al rival el fire blast también es un movimiento bastante poderoso el hidropump igual y el dark poles pues bueno que si tú eres choice cars que tienes esta y el dark poles puede hacer retroceder al rival entonces también es bastante bueno aquí nos explican que tyranitar bueno dragapult al igual que tyranitar tiene una base de poder de 600 por eso también es bastante utilizado tiene un ataque especial muy bueno el cual se puede llegar a buscar mejor con el choice specs obviamente y pues bueno aquí nos dice hay dragón hay dragón puede llegar a poner una presión en el oponente con ataques muy poderosos obviamente al ver un high dragón si te sientes intimidado no sabes qué va a ser si es choice specs y es choice scarf no sabes lo que te va a hacer y pues bueno es difícil predecir también a este tipo de pokemon un high dragón tiene una base de 98 de velocidad nos dicen que es más rápido que mimikyu así que pues bueno no hay mucho que pueda hacer no puede evitar más que traer ataques bastante poderosos y eso es totalmente cierto quizás contra mimikyu estoy de acuerdo que sea más rápido pero bueno mimikyu puede llegar a aguantar un hit puede hacerle un playoff y tumbarlo este pero bueno a menos que quede retrocedido gracias al dark pulse o demás y puede llegar a ganar por esa parte pero de todas formas nos dicen aquí que con los ataques que tiene con la parte de la variedad de ataques que puede llegar a aprender es un buen pokemon para considerar hacerlo dynamax nos comentan aquí entonces esto es el listado nada más les comento dos tiers que son los tíos número uno y número dos pero como se dan cuenta hay muchísimos más aquí con el tier número 3 con el tier número 4 que son los pokemon más utilizados obviamente esto va cambiando con el tiempo conforme a las temporadas pero espero que esto les llegue a servir y les llegue a ayudar a comprender cómo se utilizan estos pokemon y si es conveniente también para ustedes utilizarlos espero que les haya servido de ser así no olviden dejar su like su manita arriba para que pueda llegar a servirles seguir haciendo contenido de este tipo espero también pues que nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo espero que tengan excelente tarde y hasta luego